Fama de gaucho malo, alzado y matrero Una voz poética inconfundible El Martín Fierro es el texto más celebrado de la literatura argentina Se trata de una historia contada en dos poemas El gaucho Martín Fierro es el relato de las desventuras de un gaucho maltratado por el Estado Y perseguido por la ley La vuelta de Martín Fierro es la segunda parte En la que aquel gaucho rebelde vuelve a sus pagos ya amansado Dispuesto a ver si lo dejan trabajar De la ida a la vuelta El gaucho se mueve entre la rebeldía y la integración Entre la fuga y la adaptación La voz de José Hernández ¿Quién fue José Hernández, el autor del Martín Fierro? Cientos de plazas y calles de todo el país llevan su nombre Pero no nos dicen nada de él José Hernández es una celebridad de la literatura argentina Pero su vida fue mucho más que una obra literaria José Hernández nació en el actual partido de San Martín, provincia de Buenos Aires En 1834 José era el segundo hijo de Pedro Pascual Rafael Hernández y de Isabel Poirredón Los Hernández y los Poirredón eran familias distinguidas de Buenos Aires Pero los Poirredón apoyaban a los unitarios Y los Hernández a los federales rosistas La vida de José Hernández evidentemente tiene muchísimo que ver con el federalismo argentino Porque el federalismo es un proyecto de ordenamiento del país Que por supuesto le resta importancia a la centralidad de Buenos Aires Por la cual optan en buena medida los unitarios Pero además el federalismo es una sensibilidad Y es una sensibilidad que se diferencia De la sensibilidad de los unitarios y de las clases altas Fundamentalmente de Buenos Aires Sensibilidad, la de los federales Que lo lleva entre otras cosas a tener una enorme empatía con los gauchos Con la cultura gaucha Yo soy toro en mi rodeo Y torazo en rodeo ajeno Siempre me tuve por bueno Y si me quieren probar Salgan otros a cantar Y veremos quién es menos Hay que recordar que es un hijo de una puerredón Es decir, de la oligarquía No la oligarquía La aristocracia un poco sanisidreña Y por el otro lado El padre de él había sido mayordomo de una estancia de rosas De manera que él está como en una posición que yo llamaría crítica En 1845 se fue a vivir al campo con su familia Donde asimiló el lenguaje y la cultura rural Allí en el campo Se gestaron los profundos conocimientos de la vida gaucha Y su amor al paisano Las dos doctrinas políticas del linaje de Hernández Eran las mismas que dividían al país En esas diferencias familiares Están representadas las batallas políticas de la época El contexto en el que se produce el Martín Fierro Es el momento en que Lo que podemos llamar la Argentina moderna Está empezando a tomar forma Y todavía tiene todas las rémoras De las guerras civiles De las luchas entre Buenos Aires, el interior Los caudillos, etcétera Hay que tener en cuenta todas estas circunstancias Que hacen como una situación En la que por un lado Empiezan a surgir instituciones Hay que recordar que es el momento En que Sarmiento empieza a inventar todo el país Y que crea la educación Por el otro lado El sector campesino Llamémoslo campesino Son los gauchos Y todavía la amenaza Para estos proyectos De expansión económica y capitalista Que se están empezando a dar A los indios Que ocupan gran parte del territorio Pero en 1852 Ocurrió la batalla de Caseros En la que murió su tío Y fue entonces cuando Hernández Decidió intervenir en las luchas nacionales En Entre Ríos La causa de Hernández fue la de los paisanos Y estuvo orientada contra los abusos De la política porteña Fundó en Paraná El diario El Argentino Donde denunció el asesinato De Chacho Peñalosa El caudillo riojano Perseguido por orden de Sarmiento Y ejecutado luego de haberse rendido Me gusta pensar En el texto que le dedica A Ángel Vicente Peñalosa Y a sus gauchos Que habían sido asesinados Por las tropas del ejército nacional En 1963 Ahí se muestra Esa maravillosa sensibilidad Hacia los caudillos Hacia los gauchos Vio como los gauchos Eran maltratados Forzados a enrolarse En el ejército de fronteras Obligados a votar por el gobierno Y como les expropiaban sus bienes Hernández Y tres años después Sarmiento Publicaron un libro Sobre Chacho Peñalosa Pero Hernández Lo describió como El general de la nación Y Sarmiento Como un montonero Esto es un claro ejemplo De sus diferencias políticas Si Sarmiento escribe En una carta tremenda Dirigida a Mitre Le dice a Mitre Después de la batalla de Pavón Que no ahorre sangre de gaucho Porque es lo único Que tienen de hombre Y que va a tener una utilidad Que es abonar la tierra Nada más distinto De esa sensibilidad Que la sensibilidad De Hernández Respecto de los gauchos Él es alguien Que es federal Sincerrocista Es un hombre De Urquiza Pero que también Le advierte A Urquiza En la vida del Chacho En el libro Ese que es Una fortísima denuncia Sobre la muerte del Chacho Peñalosa Que no se haga el distraído Para el propio Urquiza Como finalmente Eso fue Y sepan cuántos Escuchan De mis penas El relato Que nunca peleo Ni mato Si no por necesidad Y que a tanta adversidad Solo me arrojo El maltrato Y esa posición crítica Hace que él Milite Durante un tiempo Con López Jordán Y con Los caudillos López Jordán Fundamentalmente En la provincia De Entre Ríos Comprometiéndose En acciones concretas Tanto que tiene que Exiliarse En un momento determinado Al Brasil Al parecer Según muchos críticos Ese exilio En Brasil Es lo que le permite Pensar En qué está pasando En el país Y en este orden De problemas Y darle Le da Digamos Una respuesta Simbólica La respuesta simbólica es Escribir el Martín Fierro Lo escribe en soledad Se duda Algunos dicen Que lo escribió Estando en Entre Ríos Exiliado Otros que ya había Regresado a Buenos Aires Y que lo había hecho Lo había escrito En un hotel Que quedaba en la calle Hoy Leandro Alem Hernández Regresó a Buenos Aires En 1872 Se alojó En el Hotel Argentino Frente a Plaza de Mayo Y escribió El gaucho Martín Fierro El Martín Fierro Es un poema De un carácter Muy crítico Donde indirectamente Está poniendo Los problemas principales De ese momento Que él siente Que son los propios Del país Qué pasa con los gauchos Qué pasa con el ejército Qué pasa con las instituciones Qué pasa incluso Con los indios En 1873 López Jordán Es derrotado Por Sarmiento Y esto lleva A Hernández A exiliarse En Montevideo Regresando De manera definitiva A Buenos Aires Recién en 1875 Cuando se establece La política De reconciliación nacional Termina Con las cuestiones Digamos Del caudillismo Y ya se incorpora Directamente A la vida Orgánica De un país Que ya está Bastante más organizado Hay un congreso Hay Hay presidente Hay Hay ejército Hay una cantidad De cosas Que son las Las cosas Que hacen El país Que conocemos Desde el partido Autonomista Hernández Predicó Unión Orden Y progreso No hay otra Posibilidad De Acción Que convivir Y participar Y compartir Y bueno Y así lo hace Y eso es lo que Toda la crítica Que se puede leer Lo reconoce En los famosos Consejos A los hijos De la vuelta Hay que ser Ordenado Hay que ser Hay que ser No se puede ser Matón Ni criminal Hay que ser Considerado En fin Hay que trabajar Hay que hacer Una cantidad De cosas Que en la ida No están presentes Para nada ¿No? Como legislador Activo Y moderno Bregó Por el ordenamiento De la renta Y la deuda Pública El límite De los poderes La creación De establecimientos De beneficencia Y de colonias Agrícolas Y la reorganización De la justicia Lo complejo De Hernández De todas maneras Y no obstante Maravilloso Es que Hernández Termina siendo Roquista Bien Termina estando Con Roca A mi entender Mucho tiene que ver También con esta sensibilidad Roca Que no quiere saber Nada con los indios Que hace lo que hace Con los indios Sin embargo Tiene una sensibilidad Propia de un caudillo Incluso para con su propia Tropa de gauchos Y además Es un provinciano Es un tucumano Que conquista Buenos Aires De alguna forma Con Roca La tradición Del federalismo En términos De proyecto de país Y al mismo tiempo También de sensibilidad Parece unirse Y ligarse con Hernández Como su gaucho Hernández fue Y volvió Y luchó Contra la injusticia Al modo de su época Con la espada Y la palabra El caos De la vida Del propio Martín Fierro ¿Sí? Desenraizado Perdiendo su familia Volviéndola a encontrar Pero descoyuntada Es el mismo caos De la vida De José Hernández Que fue una vida De exilios Una vida De peleas familiares De exilios De idas y de vueltas De intentar Parar la olla Como pudiera Bueno Esa propia vida Él la lleva a su obra ¿Bien? Y en búsqueda Notablemente En búsqueda De un orden Por eso Probablemente Mucho de la simpatía De Hernández Como escritor Y como político Con la figura de Roca Tiene que ver Con la simpatía Con aquel que viene Finalmente A establecer Un orden Un estado Una ley Que se vuelva Finalmente Descifrable Con lo complejo Que es esto Porque fue evidentemente Una forma De encontrar Una ley Conservadora Y además Nacida De otro tremendo Y enorme problema Que fue La masacre De indígenas En la campaña Sobre todo En 1879 El 10 de noviembre Los argentinos Celebramos El día De la tradición En homenaje Al nacimiento De José Hernández Sus últimas palabras Fueron Según se dice Buenos Aires Buenos Aires Y guarden Y guarden estas palabras Que le digo Al terminar En mi obra He de continuar Hasta dárselas concluida Si el ingenio O si la vida No me llegan a faltar Temprano El gallo cantor El sol sale En la misión Y meras luces Del claustro Brilla la helada Sobre el maizal Divina en la mano Del gran inquisidor Justicia De los cielos El indio temeroso Por la sentencia Del santo tribunal Es que ayer Encontraron Sepultada Una estatua De la Virgen María La encontraron A mes abajo